Unos tiempos Tú eres Pire Bueno, aquí te tiraste Yo noto que te cagaste Junior Hoy volviste a entromparte El resultado es el mismo del anterior ¿Lo recordaste? ¡Fue, no, no, no! al mismo tiempo improvisado y pienso de momento que ustedes la cagaron al decirle algo que ustedes la apoyaron porque tú eres TK, te carotearon ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vasila como de chona! ¡No me hables de miedo, no te pases por mi zona! ¡Ya bueno mi hermano, nombre es otra persona! ¡Te voy a tener miedo, no le tengo miedo ni al diablo en persona! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Te voy a dejar reflejo que te respira el calo sobrado en un consejo Hablas de tres basuras, tres basuras si te despellejo No estás delante de tres basuras en dado caso te pongo un espejo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me escuchas de pie y todas mi rimas pillan Javier aquí con gente, hoy te pongo de rodillas Pero un viejo hay aquí que mis ojos no lo pillan ¡Yo soy Samuelito! ¡Porque alguien en la jardilla! ¡Ya, ya, ya, ya! Te voy a decir a ustedes la rima que tú me dijiste hace tiempo Y la entenderán de pan en el momento Una rima que dijiste hace tiempo Tú pasas por ello porque tú no tienes talento A la vuelta de los buenos de los dos, a la vuelta de los tres Dos, uno, ¡tiempo! Chao, chao, bueno, mi hermano Mi talento voy a demostrar De pan a que la batalla tú no la puedes dar Algo aquí yo te voy a es aclarar Ni que te vayas de diamante Y algún día vas a brillar ¡Oh! ¡Deja que tú de él! ¡Toma, bueno! ¡Toma, toma, 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 toma! Acuérdeme, deja de improvisar Eso es como un sol Pero mira conmigo cuando te paso por el piso En esto, algo que te susto con un bu ¡El Samuelito que tuvo más fama que tú! ¡Oh! 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 Si te ocurras uno versus uno, te vas en la primera ronda, ¡ohhhhhh! Ya bueno mi hermano, primera ronda en que te vas Por eso me hago, le meto a ti si te vas Ya bueno mi hermano, aquí yo vengo detonando Lo que pasa es que con ustedes tres pisos estoy limpiando ¡ohhhhhh! A buen tonto Si se estoy limpiando, pero usted es de los justos En estos besos para ustedes suena con gusto Mira para esto, como es muy profundo Los dos pendejos contra el cabeza en el medio mundo ¡ohhhhhh! ¡ohhhhhh! ¡ohhh! ¡ohhh! ¡ahhh! 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 Ya, suéltame el momento para explicarles algo a estos tres ineptos Yo no me pase de los compases En clase yo tengo un puesto Tonto Son 4 más 4 Eso es un doble tempo ¡ohhh! ¡ohhh! Pedazo de estúpido! Yo voy a demostrar que en esta mierda de mi rima ya suena único Porque estos bobos le hago a que mate Rapean el piso con nosotros y con ese pelo alambre a la cárcel Mira, mira, mira de pana Mira de pana con pibes Mira con mi be de pana yo voy a rapear Rimas burdelacras que si aquí van a sonar Rimas que como ametralletas te van a ametrallar Javier, pa que en una rima acaso siempre tienes que gritar ¡ohhh! 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 A la cuenta de tres, dos, uno, tiempo Ustedes, hago que es que nos pongan a ver No mueven conmigo, yo tengo el poder Porque en esta batalla los tres van a perder Hacemos lo que tu equipo nunca puede hacer ¡ohhh! Ya bueno mi hermano, mi hermana no tengo listo A ti no te tiro porque no te había visto Ya bueno mi hermano, este tiro es muy diferente Te burlas de su cabeza, ¿acaso no te ves tu frente? 3, 2, 1, ya es yo No me canto muy duro, es para que vea organizando con el tuyo Mira que es la larga, le presento que es orgullo Como que no lo veo, no lo veo, no lo veo, es más tamaño tuyo Mira vos, la mamá me dice, me dice, me dice ¿Qué ha pasado? No puede ser, estoy preocupado ¿Qué pasó señora? Creo que tengo un hijo amanerado ¿Pero por qué lo dice? De paro, no sé qué le ha pasado ¿Pero por qué lo dice? Uso es pelo largo y de paso pantalones apretados 3, 2, 1, viento Ya voy a empezar esto, sobresale, con esos pantalones Dale una colaboración a Ale Escucha, me fala, estas mujeres es sin engaño Búrgate de mi frente, que haces más grande que tu maldito tamaño Mira como la rima aquí rápidamente se ametralla Los jueces aquí, ven como aquí tiene el que da la talla La vaina es que burda burda es cara Ustedes tres no ven vida contra los mejores que siempre los ametrallan Y ustedes de vaina no se fueron en la primera ¿Acaso no tienes plantas que cortan los pantalones con una tijera? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Dale, dale, dale Hermano, ¿para qué huye? De paro, escucha el verso, ¿para qué huye? De paro, mi hermano, lo entiendo, ¿para qué murmulles? Me soy pequeño, pero tengo talán, tanto talento que te destruye ¡Uuuu! 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 Bueno convive, ahora te voy a matar Bueno convive, lo tengo que recalcar Bueno convive, el convive, yo vengo a emocionar De tanto decir convive, adivine quien soy, te caja ¡Uuuu! ¡Uuuu! Ya, 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 ya Oir a Samuelito rapear, de pana es algo muy extraño Parecen los grillos que gritan de noche en mi bendito baño ¡Uuuu! Es algo guapo de pana, es muy extraño Talento con Javier, no pega ni con estaño ¡Uuuu! 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 Gente que grita y no entiende lo que tú dices Tengo el estilo y ya te dejo cicatrices Yo lo voy a hacer en la improvisación El universo, Mercurio, la tierra y el mardito sol ¡Uuuu! 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 En el mercado allá en la ciudad de la mitad de la compra Yo sé que esto a veces te suena extraño Mira con esto en el cubo yo te hago a tus baños En esto de una te meto pa'l baño ¿Acaso a mi improvisando se me salen gallos? ¡Uuuu! 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 ¡Ay, León! ¡Yonka! ¡Yonka! Aquí vengo yo, de pana mi hermano detonando Mira que ahorita la misma gente la está frustrando De pana, hermano, otro nombre está mencionando De pana, cállate la boca, la estás cagando Pero yo te lo explico con conocimiento Y si diría que eres bueno, yo diría cimiento De pana te lo explico, no tienes conocimiento Yo la cago cuando hablas, tú la cagas desde tu nacimiento Yo vengo detonando de pana, mi hermano Ya bueno, mi hermano, aquí yo vengo detonando Se pana que la rima ahorita yo me estoy blanqueando Mira, yo soy ahorita el emisario de pana Porque te lo explico con conocimiento si la cagas a diario No, mira, yo te voy a explicar, tus rimas ya suenan inerte Porque de pana ya vas a pecirte Tus rimas quedan inerte Muy bueno con tus tres rivales Pero tú solito ya no eres tan fuerte Bueno, ahorita aquí detona De pana a la rima tú siempre te la pasas sola Ahorita de pana, mi hermano, mira como detona Ahorita tú no ganas, no están los que te jalan bolas Están los que me calan bolas, yo gané con mis rimas sola Porque de pana que rapeando la cagaste Te gané la final de estos curras porque siempre tú te trabaste Me trago el huevo igual destino De pana, mi hermano, de pan no pueden conmigo Por eso aquí rapeando, mi hermano, yo ahorita sigo Mira con mis rimas duras, ahorita yo te termino Mira, está jodida toda tu vida Esta batalla tú la tienes perdida Esto no es lo que quería Junior, de su equipo, esto es lo mejor que tenía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!